Hacemos un gol, en la única llegada del primer tiempo que tienen, nos hace un gol, nos agarran encima tres jugadores contra uno de ellos y nos convierten, después nos cuesta de nuevo, hacemos el 2-1 y nos vuelven a agarrar en menos de tres minutos y así se hace imposible. Creo que el segundo tiempo la desesperación, no hubo movilidad y no encontramos nunca el juego que habíamos hecho en el primer tiempo. Creo que el segundo tiempo estuvimos deambulando en la cancha y después con dos contragolpes igual, en cuatro llegadas Serena no hace cuatro goles y la verdad que fueron cuatro golpes duros. ¿Para qué vamos a tener a Pozo o a Méndez metidos en el área si habían dos jugadores contra uno de ellos? Porque fíjate la jugada, no está ni Salazar, no hay nadie cerca. Fue una jugada rápida que sale hacia afuera, Cerezo mete un pase de 40 metros, 40 metros y Bioti cabecea entre dos, entonces no creo que pase por los volantes. Después en el primer tiempo creo que hicimos un gasto muy importante, llegamos por todos los lados, las jugadas fueran de buena factura, los goles, perdón. Creo que debe ser uno de los muy buenos tiempos que hemos tenido, primeros tiempos desde que estamos nosotros. Hubo buena circulación de balón, movimiento, ruptura con los laterales, el primer gol viene un centro de Ruiz y así, hubo muchas jugadas. Creo que el primer tiempo nos dormimos y pagamos el no estar concentrado defensivamente y eso nos golpeó fuerte. De frustración, la verdad que estoy muy dolido. Creo que todos los que estábamos en la cancha presente vimos un primer tiempo donde dijimos con toda la humildad y el respeto que se merece Serena. Todos pensamos, está jugando muy bien Arica, ya vienen, ya vienen, ya vienen. Y bueno, eso me provoca una frustración grande porque creo, vuelvo a decir, que hicimos un muy buen primer tiempo para irnos al descanso con un empate 2-2 cuando ellos solamente llegaron dos veces, porque fueron los dos ataques que tuvieron y golpearon, y golpearon. Lógico que lo hicieron muy bien, salió su trabajo y nosotros, lamentablemente, no pudimos convertir más, tuvimos el 2-0 con Michael Silva, una pelota cruzada que le mete Taiba, tuvimos oportunidades y lamentablemente no pudimos convertir y ellos nos llegaron y nos convirtieron. Yo si fuese hincha de un equipo, hoy día si hubiese estado en la tribuna de Arica, lógico que estaría enojado porque era el momento de achicar el margen. Yo la otra vez le dije, la única forma de darle un mensaje a la hinchada, yo no puedo hablarle nada. El equipo tiene que ganar, nada más, el equipo tiene que ganar. Bueno, creo que los insultos, los gritos, después del segundo tiempo que vio, están en todo derecho, pagan entrada, quieren ver a su equipo jugar bien y creo que el segundo tiempo fuimos un desastre, fuimos un desastre, no encontramos nunca un juego colectivo, hubo poca movilidad, fuimos pocos voluntarios, como decías vos, pero creo que fue todo el equipo, había jugadores que no la querían a la pelota, te das cuenta. Creo que nos pasó la cuenta eso del segundo tiempo, pero si nos insultan por el primer tiempo, creo que están todos equivocados porque creo que Arica hizo un muy buen primer tiempo y lamentablemente, vuelvo a repetir, nos llegaron dos veces, nos golpearon dos veces y contra eso no se puede hacer nada, fíjate, los dos goles mete un cabezazo a la orilla del palo, bueno, en los cuatro goles, fueron todos muy bonitos goles, la metieron donde Santi no nos pudo ni salvar, pero nada, hay que seguir trabajando, no voy a decir nada de la gente, está en todo su derecho, yo tengo que trabajar, darle triunfo, darle un buen rendimiento al equipo. Creo que el expulsado hoy día fue una irresponsabilidad, te diste cuenta, fue en el último minuto, en los otros, en los anteriores, también fueron algunas donde quedaron dudas, pero tenés razón, es algo que tengo que mejorar como cuerpo técnico, porque yo soy el responsable y ya se habló, ya se habló, habíamos mejorado, veníamos de varias fechas sin expulsado, pero bueno, ahora arrúa el otro día una reacción, pero donde se dieron cuenta que no hubo una falta y hoy día, bueno, esta falta yo creo que Hugo lo llevó la desesperación del resultado, de la frustración de no poder ganar y se gana una segunda tarjeta amarilla muy tonta. Yo trabajo en el látigo, si vos ves, hace dos o tres semanas que no hablo con los jugadores, soy pesado en ese sentido, he sido duro, lo que pasa es que la gente habla por los resultados. Si tuve dos jugadores en el partido con Curico, que habían sido titulares en la era de Astorga, y los mando a la banca, la gente dice que soy malo, porque soy, no sé, estoy con un látigo, mando dos a la banca. Si lo hago jugar es que soy muy bueno, la gente va a hablar siempre que no hay resultado. Yo soy pesado, yo pongo al que mejor veo en la cancha, si te das cuenta los últimos dos partidos han ido tres juveniles, hay juveniles que se están ganando el lugar, no por ser juveniles, porque lo demuestran en el día a día. Y bueno, esto es así, uno ve a los ojos lo mejor que nos pueden dar los jugadores. Vuelvo a repetir, si el primer tiempo hubiésemos terminado con más goles y nadie habla de nada hoy día, pero bueno, nos golpearon, seguimos cometiendo errores tontos defensivamente y no estoy hablando solamente de la defensa. Cuando hablo defensivamente, hablo desde donde viene la pelota, desde arriba, de por qué Cerezo sacó el centro solo, por qué no fue alguien a presionarlo, y eso después lo voy a evaluar con los videos cuando vea el partido. Está enfermo el presidente del club, estuvo hospitalizado, ¿sabía de qué? Con los resultados, me imagino que debe estar enfermo, uno quiere darle resultados, lo sabía, lo sabía, pero bueno, nada, eso, esperar que se mejore, nosotros tenemos que trabajar y hacer lo mejor que podamos hacer para ir funcionando mejor como equipo. Claro, que todas las cosas que pasan en el camarín, que sale un jugador, que ingresa a otro, todas son decisiones técnicas, a mí nadie me hace el equipo ni nadie me manda nada. Yo escucho a la gente, puedo escuchar a todo el mundo, pero yo soy el que toma las decisiones, porque hoy día si vos escuchaste que insultaban, ni insultaban a Ariel Pereira, ni insultaban al presidente, ni a vos, ni a mí, ni a otra persona. Entonces, toda es responsabilidad mía, creemos que Paco tuvo una situación de gol y la gente ahí un poco que lo tiene medio, entonces traté de darle un poco de descanso para que él se vuelva a encontrar, que esté tranquilo y no meterlo en una presión. Aparte que hay jugadores que, es como todo esto, por rendimiento, hay jugadores que están esperando su oportunidad, su oportunidad. Hoy se la di, hoy la agarró Enrique, demostró que tiene muchas ganas, fue uno de los jugadores más altos del equipo. Y bueno, a veces hay que ir sacando a otros jugadores para ir probando a otro, para ir poniendo a otro. Matías hace un trabajo que capaz que ustedes no lo ven, pero si Matías Castro no aguantara, como aguanta en el primer tiempo, 10, 20 balones de espalda y hace jugar, nosotros tenemos poca movilidad. El primer tiempo, los goles de Michael, si vos ves, es porque viene el centro para Mati, Mati tiene dos, siempre dos, tres marcas, el cabezazo de Guajardo que le pega a él es para expulsión, si hay agresión es expulsión, no lo expulsa, no sé por qué, cobra la falta, le saca amarilla. Si nosotros hubiésemos metido un cabezazo, nos expulsan. El otro día lo expulsaron a Mati, por supuestamente un planchazo. Entonces hay cosas que... Pero Mati me tiene gratamente conforme, porque si bien no ha hecho goles, no quiere que haga goles el goleador, pero hacen goles los que están al lado de él, porque él hace un trabajo sucio, importante, y juega de espalda al arco, y aguanta, y nos da ese respiro para que la defensa descanse.